Buenos días, soy Patricia Sánchez y hoy quiero hablar en específico de los partidos políticos. Sí, esos que son parte de un total. Y créeme que ha constituido hoy por hoy el gran negocio en México. Porque aparte que no les cobran ningún derecho de piso, les dan una muy buena cantidad de dinero para manejar. Solamente basta con saber que hay más de 102 solicitudes ahí en el INE esperando que les den paso para convertirse en partido político. Y bueno, pues eso es un patrimonio de familia. Lo vemos en el Partido Verde, donde el niño verde hace su aparición cada vez que hay elecciones, sin que el señor dé razón ni cuenta de nada, sin ningún tipo de transparencia. Ya aquí en Quintana Roo, pues lo hemos visto 20 veces aparecer, como es el mismo caso del Partido del Trabajo. El PT sí es el que comanda el señor Hernán Villatoro. Cuando no es él, es su esposa. Cuando no es su esposa, es él. Y de esto han hecho un verdadero negocio para estar presente en todas las candidaturas. Y debieran de ser los partidos políticos estos que permitan que la democracia permee. Pero desgraciadamente se han convertido en unos cotos de poder donde todo se designa a través del dedazo. Y eso es, sin excepción, todos los partidos. Soy Patricia Sánchez.